Fumando plan entero, pensando puro recuerdos Nas para siempre, disfruto cada momento Mi vida es no perfecto, lo que tengo merezco Escuchando beats solos, como me entretengo Y pienso Damn Light a shabby gone on, man Fuck Fumando plan entero, pensando puro recuerdos Nas para siempre, disfruto cada momento Mi vida es no perfecto, lo que tengo merezco Escuchando beats solos, como me entretengo Y pienso En mi vida y mis hijas Pensando en mis chavalos, sé que me necesitan Y a para que me gritan, caminando con herida Llego a la feria, ahora sí está aquí a pa' la familia Que te cuento si ya saben La forma, I was brought up, I was raising el desmadre La escuela, caminarle, camine eso, llegue tarde No tenía ni dos pesos, decía, no tengo hambre Chalé, chalé, that's a bitch Bad is the clock, it's always down the bus We living in a world, you don't always get your way So I'ma hustle like a motherfucker, make sure that I'm paid Right now I'm in a daze, got the weed and blunt grade Bad bitches every day, mad business to be made And I'm a doula And it's always down the bus And I will even bust on the bus Good work, I can apply